Observen el tamaño de esta bodega, cuántos alimentos, cuánta ropa, cuántos electrodomésticos Pues todas estas toneladas de productos han sido rescatadas Y el plan original es que se fueran a la basura Completamente desperdiciados Lo amerita, en efecto lo hace, vaya dato, perturbador ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo se encuentran mis crocs? Espero que todo bien, espero que todo en orden con ustedes Hoy les voy a compartir algo sumamente interesante En los tiempos actuales que estamos viviendo, muchas personas optan por aislarse Optan por no estar en lugares concurridos, optan por trabajar desde casa Pero la realidad es que no todos se pueden dar ese look Y de hecho hay personas que no dejan de trabajar para que otros más sí puedan hacerlo Tal es el caso del sitio que vine a visitar el día de hoy El banco de alimentos Wow, el modelo de trabajo de esta fundación, la misión que tienen Logró interesarme muchísimo, muchísimo Que de verdad tuve que venir a documentarlo para compartirlo con todos ustedes ¿Qué es el banco de alimentos? Excelente pregunta Es una fundación que se encarga de rescatar alimentos que iban a ser desperdiciados Para que alguien más pueda sacarles un provecho Encontrar alimento que iba a ser tirado a la basura Y redirigirlo a una boca que podría necesitarlo Chéquense este dato, ¿sabían que cerca de 30 millones de personas tan solo en el territorio mexicano No tienen la certeza de que van a llegar a su casa a preparar una comida, a cenar? 30 millones de personas que están en esa constante necesidad, en esa constante búsqueda Y más impactante aún, ¿sabían que cerca de 50 mil toneladas de comida son desperdiciadas todos los días? Wow, 30 millones de personas en necesidad y 50 mil toneladas siendo desperdiciadas Esos datos no hacen sentido y por eso es que es tan importante un sitio como el banco de alimentos Lo amerita, yo creo que en efecto lo hace Cerca de la mitad del alimento que se produce es desperdiciado Vaya dato, muy muy perturbador De hecho hay industrias en las cuales más de la mitad de lo que se produce es desperdiciado Tal es el caso por ejemplo del mango, del aguacate, de los mariscos Que más de la mitad de todo lo que se genera, de todo lo que se hace, se va a la basura ¿Quieren más datos duros? Aquí les va, ustedes los pidieron Cerca de 250 mil toneladas de jitomates son desperdiciadas al año Ese es el equivalente a 10 torres latinoamericanas construidas de puro jitomate a la basura ¿Otro más? Claro que sí Cerca de 800 mil toneladas de pan son desperdiciadas todos los años Es como si tuviéramos 7 estadios aztecas llenados enteramente de pan Sin un centímetro cúbico libre de espacio tirados a la basura Tal vez a ti amigo o amiga te gusta tomar tu lechita, ¿no? Antes de dormir Pues que crees, cerca de mil millones de litros de esta deliciosa leche son desperdiciados al año Estos son algo así como 400 albercas olímpicas, así llenas de leche, nadando Nadie las va a querer, se van al desperdicio De verdad que por eso es tan tan importante una fundación como esta Al día de hoy después de unos 25 años desde que comenzaron a operar Se logran rescatar 1400 toneladas de comida todos los meses Y se estima que ayudan a cerca de 140 mil personas cada semana ¿Qué tal? Es un gran avance y que podría ser mucho, mucho mayor Y justo en esta temporada tan loca de nuestro planeta que estamos viviendo Este tema me pareció especialmente interesante Porque sí, para muchas personas es muy fácil decir Ahorita que estamos en una época complicada Quédense en casa, no salgan a lugares concurridos Pero la realidad es que la gran, gran mayoría de las personas No solamente en el país, sino en el mundo Viven al día Y si no salen a trabajar hoy Y a vender hoy a las calles No van a tener que comer Esa es la realidad Así que con la existencia de algo como el banco de alimentos El impacto que esto podría generar Porque sí, esto podría durar un buen rato Podría disminuirse significativamente Chequen aquí, por ejemplo Tenemos que si los cebollines Que si la calabaza Que si el tomate baby Que si la zanahoria Muchos de estos productos se recogen directo de las granjas Porque los cultivadores saben que si los productos no cumplen con ciertas características El comprador no lo va a querer Entonces desde el punto uno se podrían desechar Y ahí es cuando el banco de alimentos entra en misión Los va a rescatar Los almacena Y después los transporta Que piensenlo Esta es una misión sumamente complicada Y de urgencia Porque todos estos alimentos son perecederos Vaya, todos estos se pueden echar a perder En cosa de días De una semana para otra Ya no sirve Entonces encontrar un dueño Que podría sacarle provecho A todo esto Que las grandes empresas no van a aprovechar Y no se quede nada más local Sino que todo esto se puede llevar a todo, todo el país Banco de alimentos están repartidos por todo el territorio mexicano Miren esto Chequen cuantas deliciosas sandías Porque alguien no las querría Pues es una realidad Y lo que se intenta aquí es rescatarlas Y de verdad que toda esta es una red muy interesante de trabajo Porque verán Las personas que están trabajando aquí Al esta ser una fundación sin fines de lucro Son voluntarios Entonces Vienen todas estas personas Un lapso de su día Ayudan aquí a separar los alimentos Ayudan a empacarlos A armar despensas A armar despensas Y a cambio Se les paga con una despensa La cual ellos pueden llevar a sus hogares Y de esa manera apoyar Por ejemplo Vean aquí Todas estas son despensas ya armadas Se ponen alimentos De varios tipos De diversas necesidades Y esto es lo que se van a llevar Algunos de ellos Y muchas más Se van a ir repartiendo Entre los beneficiados La manera como se llega a tantas personas A 140 mil personas a la semana Que son beneficiadas ¡Wow! Es por medio de orfanatos Asilos Demás fundaciones Y también de manera personal Vaya Muchos de estos se entregan personalmente En comunidades A familias enteras A personas mayores Realmente todo aquel que podría darle un uso Es merecedor de este alimento Que es impresionante, ¿no? Como por qué se desperdiciaría todo esto Pero piénsenlo Tú que me estás viendo en casa Tal vez te has encontrado en el súper Y te has hallado con una lata Que está un poquito golpeada, ¿no? Una caja de cereal Que alguien pisó Y ya está como un poquito rota Todo ese tipo de cosas No te las vas a llevar Lo más posible es que no se vayan a vender Entonces así es como se va haciendo Tanto y tanto desperdicio de alimentos Que no tiene por qué necesariamente ser desperdicio Y alguien más le puede dar un gran, gran uso Miren, toda esta es la zona del pan Pan, tortillas, etcétera Que el pan realmente es de los productos Que se tiene que mover con más urgencia Porque, pues, el pan se pone duro El pan se pone malo Chéquense Todo el pan que no se vendió en el súper Acá viene Acá se separa Se segmenta Y se incorpora a una despensa Wow, de verdad que sí Es muy impresionante Como todo esto Tantos yogurcitos deliciosos Se iban a ir directo al desperdicio Si no fuera porque los rescataron Y se les está buscando Mientras hablamos en este preciso momento Un dueño Que seguramente le va a sacar un gran, gran provecho Oye, la organización que tienen aquí Es bastante buena Siento que estoy como recorriendo un súper de estos De Mayoreo Un Samsung, Costco Hasta están por letreritos, miren Tenemos aquí que sí Las verduras Azúcar Chiles Acá chocolate Café Jugos Todo perfectamente organizado En esta superficie De cerca de 6 mil metros cuadrados Bastante, bastante grande Una labor bastante complicada Para esta siguiente zona Tengo que usar un casquito Porque se puede poner escabrosa la vaina Miren cuántas latas Cuántas botellas De exquisitos condimentos De verdad Cuántas toneladas de comida Que se iban a desperdiciar por completo No puede ser Pensar en todo el impacto ambiental Que generaría todo este desperdicio Encima teniendo un dato tan duro Como saber que tantos millones de personas Están en necesidad E imaginarme todo esto siendo desperdiciado Me hace decirlo una y otra vez Vaya dato severa Múltiplemente perturbador Y ahora lo que se está empezando a hacer Aquí en el banco de alimentos Es que no nada más se rescatan alimentos Sino que también se están rescatando Ciertos bienes como Electrodomésticos Colchones, etcétera Para encontrarles un dueño A quienes le podrían ser útiles O incluso equipamiento Para otras fundaciones Para otras instituciones Ya sean orfanatos, asilos, etcétera Y bueno nosotros estamos viendo todo Muy bonito, la verdad muy bien segmentado Que si pañales por acá Que si toallas sanitarias por allá Todo bonito, en orden Pero la realidad de como llegan las cosas aquí Cablam Aquí está Así es como llegan La mayoría de los productos Que son rescatados Y es una labor de verdad titánica La que hacen estas personas Para poder darles un orden Y que de esa manera Se puedan enviar De una manera exitosa Miren esto es lo que les decía De que cajas de cereal Que están rotas Latas que podrían llegar A estar abolladas Frascos A los cuales se les despegó La etiqueta ¿No? Que esto pues la verdad Un cliente no lo va a comprar En el supermercado Entonces se rescata Y se trae aquí Esta es una labor también Sumamente complicada Porque chequense Muchas de las cosas que llegan Pues si están en un estado Nada bueno Nada favorable Entonces es cosa de ir Agarrando las cosas Irlas separando Todo lo que de plano Ya no sirve Ya no puede ser usado Se manda aquí Que por ejemplo Todas estas naranjas Que tienen moho Y tomates aplastados Todo esto ya de plano No puede ser consumido Pero existen otros productos Que están bien ¿No? Todas estas frutas Que vemos aquí Este meloncito Que hasta está empaquetado Si es una labor Muy complicada Porque realmente Todo lo que sobra De las tiendas Pues se manda De esta manera Miren estas personas Son de Tlaxcala ¿Cierto? Si, si así es Y ellos están llevando Todo este producto Que sale del banco de alimentos Para las comunidades de allá ¿Cierto? La comunidad de Tlaxcala ¿Cerca de cuántas toneladas Están llevando? Este, más o menos Como 4 toneladas ¿4 toneladas? Wow Que loco ¿No? Y miren Ese alimento en perfecto estado 4 toneladas de él Que si no fuera Por todas estas personas Trabajando en conjunto En equipo Hubieran sido desperdiciados Wow Pues ahí lo tienen Un vistazo A la realidad De algunas personas Que optan Por no dejar De trabajar Para que Si la situación Se sigue poniendo Complicada Otras personas Si puedan dejar De hacerlo ¿Qué tal? Sumamente interesante Una labor De verdad Digna de ser Aplaudida Les voy a dejar Aquí abajo En la descripción Enlaces útiles Por si quieren informarse Más a fondo Sobre esta fundación Y sobre una gran Colecta Que están teniendo ahorita Por el tema De la contingencia De la pandemia De verdad Si quieren informarse Si quieren apoyar Con lo que sea Les voy a dejar Los enlaces Aquí abajo En la descripción También en el primer Comentario fijado Para que se den una vuelta Y tal vez Quieran apoyar A todas estas personas Que están trabajando Voluntariamente Bueno amigos ¿Qué les ha parecido? A mí me ha parecido Sumamente fascinante Sumamente increíble Tengo planeado Acudir a unas cuantas misiones Con esta fundación Creo que podría estar cool Podría ser digno De documentarse Muchas gracias Por haberme acompañado En esta aventura Espero que les haya parecido Interesante Que esta información Les sea de utilidad Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Que evita El desperdicio Y le haya Una utilidad